Hola, bienvenidos a mi canal, y nada, venimos con una retransmisión de un Road to Gold que estoy empezando, un Road to Gold con la Drago Basura, si, porque he optado por esta, porque en realidad nunca cojo franco, no soy alguien que le gusta coger franco, y digo venga, pues vamos a coger la peor, para sin, poder, no sé, me hace descapullo, porque la verdad es que se me da fatal, para ver las primeras partidas que no sé ni disparar con ella, espero mejorar con el Road to Gold mientras que vamos avanzando, pero, a ver, a ver, a ver como sale, pues, nada, aquí empezamos con una partida en Dome, una partida en Dome y encima todavía se le da a mirar a Ako, la verdad es que es un poco difícil dispararlo, este se movía un montón, y nada, aquí, esperamos que salga alguien por la bola, estamos esperando, esperando, a ver si alguien sale, e intento disparar, ya no sé si estoy disparando a mi compañero o no, pero bueno, primera muerte ahí, primera muerte, es una arma que la verdad no he usado nunca, está, va, pues todo, mira el campero, es que, madre mía, el campero al fondo ahí del búnker, flipante, bueno, a ver, tenemos una laradita, vamos, vamos a colocarnos en alguna posición que podamos, mira, mira, vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner, lo mata, lo mata, lo mata, Venga, mira una de enfrente Es que soy muy malo con esta Soy muy malo Bueno, volvemos, intento volver al mismo sitio A ver si lo pillamos, al franco A ver si lo pillamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ve que será cargado A ver, a ver, si sale alguien Me van a salir por detrás Y lo voy a flipar, seguro Es que lo estoy viendo Voy a morir Mira, no, este me da, este me da Por detrás Si es que tenía que ser por detrás Venga, venga, seguimos A ver Vamos a ver aquí, si encontramos a alguien Vamos a subirnos arriba A ver si así Matamos a alguien desde arriba A ver El tanque ¿Qué pasa? Venga, me mata Tres disparos que habrá en uno Y no muere Flipante Pero bueno Vamos a ver, seguimos No me voy a retirar Pero alguno va a ser mi objetivo Va a ser el reto personal en el Youtube Bueno, qué decir también un poquito Es la primera vez que comento un vídeo De... Tan largo Sobre esto Sobre el calor útil Pero Hacerlo mejor la próxima Mira, mira, mira Ahí, muerto Bien, 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 bien Uno que cae Ahí, un poquito mejor Más rápido Hay que pillarle El mon...